Trading durante enero de 2020. ¿Cómo es nuestro análisis técnico y qué esperamos o qué proyectamos como precios objetivos? ¿Qué tal, traders? Soy Sebastián Zuluaga, Senior Trader de MDC. Y durante este video vamos a lanzar cuáles son las hipótesis y las expectativas que tenemos para enero de 2020. Recién estamos terminando diciembre de 2019. Creo que los escenarios son bastante claros y vamos a compartirlo. Vamos a verlo acá desde el punto de vista técnico. Recuerden seguirme en mi Instagram personal, salgo como Sebastián Zuluaga y también seguir a MDC en todas sus redes sociales, tanto Instagram, YouTube, Facebook, que acá seguramente les estarán apareciendo. Y también pueden ver nuestro blog donde van a encontrar muchísima información de valor. Ahora, este es el gráfico diario del Standard & Poor's 500. Y acá tenemos reflejado cerca de dos años, casi tres años de movimientos. Eso fue 2017, 2018 y bueno, 2019 que recién está terminando. Toda falta unos seis, siete, ocho días de trading más. Pero ya estamos llegando casi al precio que va a determinar cuál va a ser el máximo histórico de este año. Quería empezar por explicar cómo ha sido el proceso de creación, de capitalización de este índice. Recuerden que al fin del día este índice se mide por puntos y los puntos miden la capitalización bursátil del índice general. El índice está compuesto por 500 compañías. Es evidente que desde que Trump es presidente de Estados Unidos es un sinónimo de volatilidad y de movimiento. Y acá precisamente se puede ver todos estos movimientos. Ahora, ¿cuál ha sido realmente la creación de capitalización que ha tenido este índice? Si lo comparamos respecto a los máximos históricos de cada año, ese fue el máximo de 2017 que fue un máximo histórico. Este fue el máximo de 2018 que fue un máximo histórico. Y estamos en un punto que ya vamos a definir cuál va a ser el máximo de 2019. ¿Qué es un máximo histórico? Un máximo histórico es el precio más alto donde ha estado la bolsa y que nunca antes de ello había estado en ese precio. Lo cual nos lleva a la primera conclusión y es que este es un índice que año tras año ha estado creando máximos históricos. Ha estado creando riqueza, ha estado creando capital en Bolsa Valores. Y eso es muy interesante porque llevamos, no solamente son esos tres años, llevamos un mercado alcista de ya casi 10 años. Es decir, que año tras año tras año hay máximos históricos. Incluso en esos últimos días, día tras día, hemos tenido máximos históricos. No solamente anuales, sino un día crea un máximo histórico mayor a la anterior, a la anterior, a la anterior, es decir, semanas completamente alcistas, aún en máximos históricos que se ha convertido en una constante. Especialmente en este último tiempo con todo el tema de la guerra comercial, ya los nuevos máximos históricos son más altos o mucho más altos en promedio que los que teníamos anteriormente. Porque anteriormente este era un máximo histórico, tenía corrección para hacer otro máximo histórico, corrección para hacer otro. Si ustedes pueden ver acá, tenemos máximo histórico, lateral, al siguiente día máximo histórico, lateral, máximo histórico, lateral, máximo histórico, lateral, pero ya no hay correcciones. Acá se ve una pequeña corrección, máximo histórico, pequeña corrección, máximo histórico, al siguiente día máximo histórico. Es decir, es un mercado muy, muy, muy alcista. Entonces, de 2017, que este fue el máximo, al 2018 realmente se generó un 8% más de capitalización. De 2018 a lo que estamos cerrando en 2019, llegamos a un 7.97% de capitalización. Ven que son números bastante similares. Ahora, durante todo 2018 el mercado subió cerca de un 13%. Durante todo 2019 el mercado subió más del 23%. Esto acá, este movimiento acá, es la corrección que tuvimos desde octubre de 2018 y acá fueron de abril 2019. De acá, de este punto hasta donde estamos hoy, el mercado está arriba por más de un 23%. Es decir, que no solamente el mercado recuperó todo este valor que había perdido, sino que adicionalmente agregó o está agregando un 7.97% más. ¿Qué quiere decir? Todo esto fue lo que perdió, acá fue donde recuperó toda esta caída y todo eso es lo que está agregando como riqueza, como nuevo capital la bolsa de Estados Unidos. Así que, bien interesante eso. Y para enero de 2020, ¿qué podemos esperar para enero de 2020? Lo más importante va a ser la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. De darse esa firma, y digo de darse porque este momento ya lo vimos hace dos meses, cuando se iba a firmar el acuerdo en Chile y se pospuso, pero de darse, que es muy probable que se dé, el mercado va a seguir bastante eufórico y vamos a tener todavía movimientos más alcistas. Por eso digo que, dadas las condiciones de hoy, manteniendo todo lo demás constante, los escenarios son bastante claros. De firmarse, obviamente que serían los primeros días de enero, nuestros precios objetivos o mis precios objetivos serían, primero 3.243, luego 3.289, bastante similares a los que tiene Daniels TradingView. Y obviamente esperaríamos un movimiento alcista. 2020, y eso va a ser un análisis diferente que vamos a hacer, va a ser un año bien diferente, porque va a ser un año de elecciones. Entonces posiblemente haya un cambio en términos de la política para mantener, obviamente, las condiciones que se tienen actualmente. Es muy probable, por las estadísticas, no se ve ningún otro candidato tan fuerte como Trump para continuar en la presidencia de Estados Unidos. Y eso, para nosotros como traders, y ojo, independientemente de la opinión política que cada persona pueda tener y que es muy respetable y que no quiero entrar ahí, pero para nosotros como traders que buscamos volatilidad y buscamos movimiento, es una muy buena noticia, porque es evidente todos estos años en los que Trump ha sido presidente y los movimientos que hemos estado teniendo. Pero se va a perder un estímulo de firmarse el acuerdo comercial, que es la primera fase. Todavía luego iría en una segunda fase y demás. Hay que entrar a analizar si se va a perder ese estímulo, porque en este momento lo que está moviendo el mercado es precisamente el estímulo a la guerra comercial. Hay que ver cuál será ese estímulo que va a seguir moviendo el mercado. Que ojo, durante estos últimos dos, tres meses, ya hemos visto un nuevo agente, que son las noticias macroeconómicas de Estados Unidos, que ya han empezado a mover el mercado. Así que seguramente va a entrar otro estímulo y lo va a entrar. Ahora, recuerden que antes de la guerra comercial fue todo el tema nuclear. En fin, siempre hay ciclos de nuevos agentes que entran para darle estímulo y movimiento al mercado. Así que, si consideras que este valor es de calidad, considera suscribirte. Si es la primera vez que ves estos videos, dale a la campana para que te llegue la notificación. Recuerda seguirme en mi Instagram personal, salgo como Sebastrader, y déjame todas las preguntas que estaré muy contento de leerlas y responderlas todas y cada una. ¡Suscríbete al canal!